Ese impacto lo vivimos de un modo especial, de un modo particular, porque por un lado sabemos que sigue muriendo gente, sabemos que hay muchos pueblos en cuarentena a lo largo y a lo ancho del planeta, sabemos que hay muchos médicos y gente trabajando, corriendo muchos riesgos, sabemos que hay gente sola, sabemos de la crisis económica que golpea a los más pobres, a los refugiados, a las personas que están en situación de abandono. Sabemos también del sufrimiento y de lo difícil, tedioso que se hace seguir adelante en nuestras casas, pero convencidos de que es algo que ayuda y que es algo fundamental. ¿Se puede decir Felices Pascua? ¿Se puede hablar de la alegría? ¿Se puede hablar de la esperanza? ¿Se puede hablar de la felicidad en este contexto? Y creo que sí, creo que lo tenemos que hacer, porque en realidad en la resurrección de Cristo y en esto que brota de la resurrección de Cristo, la alegría, la paz, la esperanza, la fortaleza, el coraje, allí está el fundamento y es de esa fuerza, de esa fuente donde podremos beber para poder seguir adelante y para poder superar este y otros obstáculos que aparezcan en nuestra existencia, en nuestra vida. Porque esto que estamos atravesando, si bien es una experiencia muy dolorosa y para nada hay que subestimarla, pero no tiene la hondura, la profundidad de lo que hoy celebramos. La resurrección de Cristo que establece otra plataforma, otra realidad desde la cual podemos mirar y vivir todas las cosas. En una de las lecturas que hacíamos nos decía la palabra de Dios, los caminos de ustedes no son los caminos de Dios, ni los pensamientos de ustedes no son los pensamientos de Dios. cantábamos en el peregón pascual, feliz culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. Es que Cristo resucitado se constituye en el fundamento definitivo de una creación nueva que está germinando en la historia y que tiene que alcanzar su plenitud. Por eso, si vivimos con dedicación y buscando los mejores recursos el tiempo de cuaresma, aunque nos resultaba fácil conectar, vieron, cuaresma con cuarentena, tenemos que vivir con mucho más intensidad la Pascua. Queridos hermanos y hermanas de la Diosa y de Reconquista, el tiempo pascual es más importante, permítanme decirlo así, que el tiempo de cuaresma que hemos vivido. Porque de la celebración de la fe en Cristo resucitado es de donde nosotros vamos a recibir la luz, el coraje, la sabiduría y todo lo que necesitamos para ser partícipes de esa creación nueva.